Cumbia, 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 cumbia babatana Cumbia, 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 cumbia babatana Si acaso me coge frío, yo me abrigo con mi ruana Si acaso me coge frío, yo me abrigo con mi ruana Cumbia, 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 cumbia babatana Cumbia, 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 cumbia babatana Bailo mi cumbia sabrosa, domingo, la bailo con Ana Rosa Voy a Monserrate Cumbia, 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 cumbia babatana Cumbia, 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 cumbia babatana Música Cumbia, 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 cumbia babatana Cumbia, 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 cumbia babatana Si acaso me coge frío, yo me arrobo con mi ruana Si acaso me coge frío, yo me abrigo con mi ruana Cumbia, 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 cumbia babatana Cumbia, 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 cumbia babatana Cumbia, cumbia babatana